Si usted es uno de ellos o conoce a alguien que lo sea, preste mucha atención. Prosperidad Social inicia desde hoy el pago del ciclo número uno de este año dos mil veinticuatro a los beneficiarios del programa Colombia Mayor. Los desembolsos irán desde hoy y hasta el veintidós de febrero. Y para ello el gobierno nacional estará desembolsando recursos por más de ciento cuarenta mil millones de pesos para más de un millón seiscientos mil beneficiados adultos mayores vulnerables. Ellos recibirán ochenta mil pesos cada uno, pero en el caso de Bogotá, las personas mayores recibirán adicionalmente cincuenta mil pesos gracias a una cofinanciación de la alcaldía distrital. Es decir, los bogotanos beneficiados reciben en total ciento treinta mil pesos. Recordarles que Supergiros es el operador encargado del pago en todos los municipios del país con su red aliada de más de veintisiete mil puntos en el territorio nacional. Importante, para recibir los recursos del programa no hace falta comprar ningún producto en el punto de pago. Y además, las personas mayores de noventa años pueden recibir los pagos a domicilio siempre y cuando ellas lo acepten. El oracional El Man Está Vivo es una oportunidad de generar hábitos espirituales. Insisto en los hábitos, porque nosotros necesitamos incorporar unas prácticas que nos permitan interiorizar y trascender. Unos acontecimientos que no sean forzados, que no tengan que estar empujados por la disciplina, sino por el placer, por el gozo. Cuando tú eres una persona que ha desarrollado su experiencia espiritual, descubres la fuerza. Son las dos de la tarde, veintidós minutos, Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Resultados de la jornada número cinco del campeonato colombiano de fútbol. Que se está jugando, ha habido cinco partidos, Alianza le ganó dos a uno a Envigado. Ahí ambas no son válidas, le pego un coscoronazo. Buscamos la conexión y tres cosas. Millonarios venció uno por cero a la América, Pereira le ganó dos cero a Fortaleza y Junior de Barranquilla le ganó dos cero al Deportivo. No hagas lo del profesor que escuché por allá. ¿Sabe que me acordé hoy cuando ya se pone uno a pensar? Vi el partido de Junior Deportivo Pasto por pedazos porque estaba en el tema del noticiero. No lo vi completo, pero sí vi fracciones del partido. Pero mi guía en este programa, porque le tengo una inmensa fe en el diagnóstico y el análisis, es el profesor Castel. Y entonces me acordé esta mañana de Roger Araujo. El cañón del caribe. El cañón del caribe, el famoso relator barranquillero. Si era el de la nómina en la mano. Sí, el de la nómina en la mano. Entonces uno le preguntaba a Roger, o le preguntaba, no, le afirmaba a Roger, ¿cómo cantaste de bien ese gol? Y él decía, ajá, ¿y cómo se hace? Esa misma pregunta le hago yo al profesor Reyes en este momento. Arturo, ajá, ¿y cómo se hace? Muy buenas tardes, Javier. Un saludo muy especial para todos. Bueno, pues tenemos un gran equipo y el equipo viene muy compenetrado. Los jugadores que han llegado se han sumado de buena forma y los resultados están apareciendo, se están dando y eso ayuda muchísimo a la confianza, a la unión del grupo. Sí, el ojo para reforzar es fundamental. Yo recuerdo aquí alguna charla que tuvimos alguna vez con Julio Comisaña, dirigiendo también al Junior de Barranquilla, que uno de los problemas del fútbol colombiano es que los directivos se inclinan por determinado jugador porque ese jugador está rindiendo muy bien en este equipo. Porque creo que el tema era ese, el tema era cómo uno entender que un jugador que hace tantos goles en un equipo no los haga en otro equipo. Y Julio decía que ese era un tema muy peligroso y difícil de digerir porque era un tema de caprichos mediáticos. No todos los refuerzos, por buenos que sean en otro lado, te llegan y te articulan en tu proyecto. En el caso de ustedes, en el Junior de Barranquilla, los que han llegado fueron muy bien pensados, partió de un análisis serio o de una oportunidad, porque también a veces se contrata por oportunidad en el negocio. Javier, lo que pasa es que estos jugadores que han llegado, al menos los que ya han pasado por la institución, son jugadores que nosotros, creo que desde el 2021, que fue la primera vez que estuvimos en Junior, siempre habíamos tocado esos nombres. Lo que pasa es que hay momentos, así como lo dices, hay momentos en donde las negociaciones se pueden dar más fácilmente. Y bueno, este fue uno de ellos y los tenemos con nosotros, gracias a Dios. Sí, por ejemplo, en el caso de Charao, ¿cómo administrar? Porque Charao no es un niño, ya tiene recorrido. A medida que se va creciendo, van pasando los años, pues hay jugadores que no tienen la misma velocidad, pero sí tienen mayor inteligencia. En el caso de Charao, ¿qué modificación ha hecho en la manera que normalmente sentíamos que jugaba Charao? Charao era... 32 años, don Gaby. 32 años, era un corredor por todos lados. Ahora uno lo ve que corre lo necesario, lo que está necesitando el partido. No sé cómo ha sido esa guía desde la dirección técnica para entender la productividad altísima que tiene Charao. Ha sido muy fácil, principalmente por la disposición no solo de Gini, sino de los demás también, de todos los jugadores. Pero Gini, junto con Víctor y Rafa, son jugadores que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos cuando fui asistente del Profe Julio, precisamente. Y bueno, ya nos conocíamos. Nosotros tuvimos una empatía, una buena relación. Hemos seguido hablando, seguido con ellos, hemos mantenido desde esa época, desde ese momento en que estuvimos con el Profe Julio, hablando con ellos, y ellos están siempre muy pendientes del equipo. Y eso ha facilitado todo, ¿no? Yo creo que es muy importante el pasarla bien, el estar bien. Y esos son jugadores que tienen el ADN de Junior. Profesor Arturo Reyes, ayer vimos, digamos que un Junior con algo diferente. Es decir, esto muestra un poco de la versatilidad del equipo. Porque la constante de Junior en los partidos locales es presionar, ahogar el rival, presionarlo arriba y ahogarlo. Ayer yo vi que el Junior se echó tres pasitos hacia atrás al ver que el pasto vino con una línea de cinco y cuatro volantes y se echó unos pasitos hacia atrás para encontrar los espacios. ¿Esto fue planificado desde antes o se dio durante el juego? No, lo que pasa, Fabito, perdón, es que la idea de nosotros pues siempre en condición de local es tratar de apurar los partidos, sobre todo en zona alta, cuando inicia el juego el rival, pero hay veces que cuando uno encuentra equipos como el Deportivo Pasto ayer, que tenía un bloque bien denso, bien trabajado por parte del entrenador y de los jugadores, es bueno también que en algún momento darle de iniciativa al rival para que podamos encontrar espacios detrás de esos tres defensores centrales que a veces no eran tres, a veces eran dos centrales y Malagón que iba a la mitad, entonces si nosotros le damos el balón a ellos también pues lógicamente iban a intentar jugar porque se nota que que quieren hacerlo, se nota que es parte de la idea de juego y eso también el compartir un poco la posesión ayuda a que cuando recuperemos el balón podamos tener más espacio a espalda de los defensores. Arturo, buenas tardes, dos detallitos, uno, y muy positivo, el crecimiento de de Vuelve de Pacheco y de y de Fuentes, que ha habido ahí, que órdenes ha habido, que trabajo ha habido, que mentalidad le ha transmitido, porque el crecimiento ha sido enorme, son dos factores determinantes hoy en Junior, y el segundo y este un poco, bueno, y allá, junto a esos dos, las subidas ayer de de los dos centrales en jugadas en donde antes el central toca y se queda atrás, no, esta vez tocaban y acompañaban como cualquier mediocampista. Oliver y Rafa Pérez. Y Rafa Pérez, de hecho el penalti se lo hicieron a Rafa Pérez. Y uno, que me parece que todavía hay un detalle como para correr, porque esos baches, de verdad, en donde el rival domina, tiene la pelota más que el Junior, incluso hasta pudo haber empatado en algún momento, tuvo dos, tres situaciones de gol, el pasto, ¿qué hay que hacer para ir corrigiendo ese detalle? Profe, un saludo muy especial. Bueno, yo creo que el tema de los centrales o de los mismos laterales, cuando uno encuentra un equipo con un módulo de cinco defensores, de cuatro volantes, hay que atacarlos, pero atacarlos quiere decir conducir hasta buscar que alguna de esa estructura venga por mí que estoy conduciendo y a espaldas de esos jugadores poder encontrar hombres para hacer superioridades, ¿no? Entonces, la idea nuestra siempre ha sido que el defensor central después de, o la línea de cuatro defensores después de mover al rival de un lado a otro, va a llegar un momento donde no alcanza el atacante o el volante a a a a bascular junto con con el balón, con la velocidad que le damos al balón y al pase y ahí en ese momento pues hay un espacio amplio entre el defensor central y el primer defensor rival y hay que tratar de conducir, de conducir, de conducir hasta encontrar alguien que 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 salga a a presionar y encontrar hombres liderados de oposición por detrás de ese hombre que quiebra, entonces se da muchas veces la la posibilidad de que los centrales o laterales estén conduciendo permanentemente junto con alguno de los medios centros como Víctor. Necesita mucha inteligencia de juego por eso los centrales maduros de juniors de Barranquilla eso da una seguridad inclusive para el director técnico para quien está en el banco llámese juniors llámese nacional el doctor Ochoa siempre buscaba por ejemplo defensores experimentados para él era fundamental un hombre con mucho recorrido entendiendo eso que hay momentos en que inclusive la pelota propia hay que tenerla atrás cuando usted presiona mucho hay que tenerla atrás para que descansen un poquitico los de arriba o no sí 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 claro que sí claro que sí porque es que este equipo tiene jugadores por banda y el mismo Jimmy que está detrás del 9 que son jugadores explosivos y hay veces que esos jugadores van a una velocidad y el 4-2 no alcanza a llegar cuando se pierde el balón y de pronto se ve algo partido el equipo pero yo creo que es muy normal cuando tiene jugadores punzantes arriba jugadores que les gusta el uno contra uno jugadores que piensan siempre en ir hacia adelante así que hay temas que hay que seguir corrigiendo como dice perdón el profe Javier pero pero es bueno corregir jugando definitivamente no hay mejor forma de corregir que mirando videos de los partidos que estamos haciendo y la imagen ayuda muchísimo a mejorar Profesor ¿cómo le va con las cargas? pensando bueno que esto es una queja también como colectiva de varios entrenadores que dicen que se está jugando muy seguido ¿cómo está también? de todos ¿cómo está el tema médico? es impresionante esto pero bueno tenemos una nómina amplia estamos pensando precisamente esperar que los jugadores terminen de recuperarse mañana y tomar una decisión de cuál puede ser el equipo que enfrente el próximo juego pero el desgaste la verdad es muy grande a propósito de esa de esa pregunta profe con las buenas tardes el 18 de marzo es el sorteo de Copa Libertadores y si ahora hay un problema de calendario dentro de un mes y medio va a tener un problema mayúsculo ¿cómo se articula el calendario el plantel nutrido que tiene Junior si le alcanza para competir a nivel internacional? bueno gracias por el saludo la verdad nosotros estamos pensando en tratar de acumular una buena cantidad de puntos para priorizar en algún momento ese tema de la de la Copa Libertadores y estamos preparando también un grupo que que nos pueda representar también en la liga y poder afrontar los dos torneos que tenemos enfrente profe primero si fuera periodista si fuera periodista costeño disculpas disculpas antes de primero lo saludo diciendo por el liderato Rey Arturo ¿cómo está? segundo ¿qué estrategia ha creado el técnico del Junior de Barranquilla para que los jugadores estén concentrados en estos carnavales? no tienes otra preguntita mejor GPS le tengo consejos GPS perros pastores alemán o ir a Cartagena o meterlos a Cartagena como hicieron ya antes sí hicieron la verdad es que nosotros nosotros tenemos juego el domingo y el grupo sabe que que hay que seguir sumando hay que seguir acumulando puntos entonces hay mucho jugador en este equipo con ganas de buscar su oportunidad de buscar meterse en ese grupo de convocados así que todo el mundo tiene que estar atento y hemos encontrado buena receptividad buena disposición de todos no hay carnavales no no para los jugadores no no hay carnavales no hay carnavales yo le tengo un remedio para la tos del profesor Arturo ¿verdad? lo has sentido tosiendo mucho en esta entrevista un poquito cosa que tosa mata ratona y tamiza hierve coca cola con jengibre y meta y la camiseta sudada echará para que se levanta rápido esa tos es un remedio efectivo está resfriado profe cuídese muchas gracias muy amable el profe Arturo Reyes el técnico líder del campeonato a mi que me dan tantos porque no con camiseta sudada de quien para don Javier me toca buscarle la camiseta sudada a ver de quien con jengibre de que no sean las medias de tío porque lo mandamos para el hospital Javier Edgar 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 en carnaval en carnaval se encontró se tropezó en una verbena en una fiesta sin verbena a dos jugadores a dos jugadores del junior dos jugadores de los muy importantes titulares pues si y se encontraron y se abrazaron y rumbiaron ahí bailaron y todo el carnaval y cuando fueron a jugar jugaron mal y al día siguiente en el programa claro como no van a fallar si están rumbiando la fiesta había estado en febrero quien fue el que sacó el equipo a Cartagena en unos carnavales no fue de julio con esaña si no julio fue no se si fue no julio no pero si fueron a Cartagena si claro lo concentraron en Cartagena claro generalmente junior juega de visitante en carnavales pero esta vez aparentemente se va a quedar el equipo titular porque para allá va a ir de pronto a un equipo mixto entonces pero bueno hay que creer en el profesionalismo y en la disciplina del profesional así es don Javi no ha pensado mandar a Castelia a Fabio para Boyacá pronto en carnavales allá para que estén concentrados mire esa camisa de Fabito don Javier estamos en carnaval carnavalesca no dice nada nos vamos a un minuto de noticias más bien a un minuto de noticias y volveremos en instantes para seguir analizando lo último que ha ocurrido en el deporte colombiano y mundial oiga vieron a propósito les hago un anticipo vieron la jugada en la copa africana Nigeria estaba para clasificar y resulta que marca gol con ese gol clasificaba devuelven la jugada y tuvo más toque de esa jugada que el gol de Independiente Medellín que el gol de Medellín devuelven la jugada y al devolver la jugada se dan cuenta de que había un penalti antes eso anula cronológicamente el gol que terminaba que usted colocaba ese día por eso le digo donde nace la jugada donde nace la jugada donde nace